Hola, mi nombre es Marlene López Miguel, soy estudiante de la Universidad de La Salle de Oaxaca y hoy veremos cómo hacer flores, las básicas en una cebolla y cómo hacerlas en una zanahoria y una manzana. Primero empezaremos con una cebolla. Introduciremos un palillo, así como lo podemos ver aquí. Después con un cuchillo que tenga puntas L, hará aquí unas pequeñas simulaciones de flores. Así. Entonces ya cuando salga así, traspasará lo que son tres capas. Entonces ya lo único que tendrá que hacer es hacerlas así. Entonces ya sale así y ya lo mismo haremos con toda la cebolla para que salgan varias florecitas. Y ya después aquí, así. Y ya después aquí, así. Y ya después aquí, así. Como se darán cuenta, estas flores son básicas en toda clase de mochimono. Y ya salen en las pequeñas azucenas. Entonces esto se hace con la cebolla. Ya así se quiere, se puede hacer lo que es el botón de esa azucena con un pedazo de otra fruta o de una zanahoria. Y así le hace su botón así. Entonces ya más o menos quedan así. Bien, lo mismo es este, ahora vamos a hacer con una zanahoria. Lo primero que tenemos que hacer es más o menos dividir aquí este, el centro de la zanahoria en cuatro. Ya que está en cuatro, se empiezan a formar lo que son las hojas. Lo primero es lo que se tiene que hacer así. Y ya este, de aquí a acá. Tienen que formar las cuatro hojas. Así. Y acá. Ya después se le tendrá que hacer unos pequeños cortes en forma de triángulo aquí arriba para darle forma a la flor. y que se le tendrá que hacer unos pequeños cortes en forma de triángulo aquí abajo para dar la profundidad. y que se vaya viendo más, más notoria en la flor. Así. Así se le va a hacer a todos los pétalos de la flor. Y a toda la flor. Ya que está así, se le tiene que volver a hacer otra hilera igual de flores, hacia abajo. Toda la flor irá hacia abajo. De aquí para acá. Y de aquí para acá. Y ya aquí igual. La profundidad del triángulo. Y este, y ya de ahí igual, así de este lado. Así igual, otra hilera de flores. El triángulo. Que se le ve aquí de profundidad. Y ya de ahí igual, el contorno de la hoja. Y ya de ahí igual, así de este lado, así de este lado. Y se irá viendo así en todas las zanahorias. Esto es hasta terminar. Puede ser una más larga o igual así en pedazo como es. Ahora veremos cómo hacerlo en una manzana. Es casi similar a la zanahoria. Se pasen cuatro. Solo es para allá. Y ya teniendo así, entonces se van haciendo los pequeños pétalos. Así. Y ya este para acá. Después este para acá. Y este de aquí para acá. Así. Entonces ya teniendo este aquí, entonces ya se empieza igual. Los pequeños triángulos arriba. Así. Igual acá. En todos los pétalos como ya habíamos visto anteriormente en la cebolla. Los pequeños triángulos arriba. Así. Para darle más forma a nuestra flor. Y ya va bien así. Entonces ya de aquí igual lo mismo. Se le empieza a hacer lo del contorio. Acuera. Acuera a toda la flor. Ajá. Así. Entonces ya se va a ir viendo más notoria la flor. De aquí para acá. Y ya. Igual de aquí a aquí. Las flores, los pétalos de las flores pueden ser en triángulos. O los pueden hacer redondos. O sea, es dependiendo de cada uno de ustedes. De aquí así. De aquí así. Igual. Para acá. De aquí a acá. Igual así. En todas las flores. En todos los pétalos. Este, por ejemplo, este pétalo lo hice este redondo. Este ya no es cuadrado. Entonces ya va quedando así más o menos. Entonces ya. Ya así se le tiene que hacer en toda la. La. La flor. Entonces ya teniéndolo así. Pues ya se le puede hacer más figuritas. Acá. No sé si lo quieren este. Hacer en. Otro en. En círculo así. En medio, medio círculo. Luna. Como ustedes. Lo conozcan ustedes. Entonces ya va quedando así. En diferentes figuras. Entonces ya este. Al final. Pues ya lo que nos quedaría más o menos es así. Una muestra de la manzana. La zanahoria. Como tiene que quedar. Y este. Y las flores. Que igual. Ya. También en las frutas. Pues se puede poner. Un nombre. Aquí están las flores. Y ya. Ya es. Una creatividad. De cada quien. Un nombre. Un nombre. Un nombre. Gracias por ver el video.